En el año 64, valga mi Dios Estábamos en la guerra de intervención La danza de la paloma hacia furor En medio de los desastres de la nación Y en la nueva centuria, valga mi Dios Sufríamos nuevas guerras e imposición Si a tu frontera llega una paloma Cuida que no sea buitre en lo que sea soma Cuanta falta nos hace Benito Juárez Para desplumar aves neoliberales No te quiebres país Aquí está mi canción Que un águila y una serpiente Defiende a esta nación Ay palomita de ayer y hoy Contra el racismo y la intervención Vuela paloma a las fronteras Cuida la raza que ahora pelea Que no queremos imperialismo Estamos hartos de su cinismo Que nuestros aires son soberanos Somos humanos y mexicanos Y en el año que está corriendo Válgame Dios Vivimos las elecciones con emoción La danza de los millones hacia furor Lo vimos en los espos de televisión Si a tu casilla llegan diez votos chuecos Cuenta voto por voto que es tu derecho Todos los mexicanos que sufragaron Quiere que quede claro por quien votaron Luego el IFE contó Pero no convenció Otro fraude ya no lo soporta Nuestra bella nación Urna por urna Voto por voto La transparencia es lo que cuenta Si lo aclaramos Todos contentos Todos unidos Los mexicanos Vamos hacia adelante Amigas y amigos Con mucha firmeza